Hola, soy Cintia Maldonado, autora del libro Emociones Diversas, poemario. En este libro encontrarán el reflejo de la variedad de sentimientos que experimentamos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Está disponible en Amazon. Voy a compartirles un poema. Despertar. Despertó del sueño que era su propia realidad. Se abrazó a sí misma y se acogió con amor. Se prometió ser feliz porque se dio cuenta de que era maravillosa y se lo merecía. Se sintió triunfadora. Por fin había conseguido su ansiada libertad para volar tan alto como quisiera. Se amaba. Se aceptaba. No tenía nada que demostrar. Porque se supo auténtica, única e inteligente. Gracias a la Biblioteca Tecla Sala y al Hospitalet Scriu por la invitación a participar en este San Jordi 2021. Saludos.